¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya no más pasa él. No se demora. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene el rozo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahorita! ¡No me ha escapar! Ya había yo que vea, pero hay unos cachos que regué. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!